Así es, gracias compañeros en estudio principal, un hit anotado la policía preventiva aquí en el departamento del paraíso, en la ciudad del paraíso, el paraíso, con la detención de, bueno, de este joven que hace cuatro años asesinó, violó y lapidó a un menor de seis añitos. Se trata de Joel Zelaya, el detenido que en estos momentos ha sido recapturado. Él se había fugado de renacer hace tres años ya. Rivas, Relaciones Públicas. Muy buenos días, Julio, televidentes de HSH. En efecto, bueno, la Policía Nacional recapturó a un ciudadano por suponerlo responsable de los delitos antes mencionados, el cual hace tres años supuestamente se fugó de lo que es renaciendo. Y, bueno, la Policía Nacional, a través de lo que es la Dirección Nacional de Prevención Ciudadera Comunitaria, asesinada a lo que es el municipio del paraíso, ha dado esa recaptura. Y, así mismo, este ciudadano será puesto a la orden de las autoridades por suponer los responsables del delito de asesinato y evasión, ya que, tener en cuenta que hace tres años se escapó y, bueno, se está haciendo todo el procedimiento, todas las diligencias investigativas para poder proceder contra este ciudadano. A eso queremos llegar, vigilancia, seguimiento, información. ¿Logró dar con el paradero esta persona por parte de los elementos acá en esta ciudad del paraíso? Tener en cuenta que la Policía Nacional, en lo que es esta zona oriental, estamos trabajando fuertemente en lo que es en las áreas de prevención, tanto como investigación. Estamos capturando a toda la persona que esté vinculada a todo ilícito, que tenga anexo a toda organización, a toda estructura delictiva, para poder, así, contrarrestar y tener una mejor seguridad en este departamento. ¿El nombre del detenido? Él es identificado de 20 años de edad, originario y residente de lo que es la colonia El Carmen, El Paraíso, El Paraíso. O él, Celaya. ¿El nombre del niño fallecido, Cristian? Así es, bueno, según el informe, bueno, según el informe por parte de la Dirección Policial de Investigaciones, el menor en aquel entonces, de seis años, que fue, bueno, es decir, el oxiso, es de nombre Cristian, Cristian Joel Rodríguez Melgar, que fue víctima de todos estos supuestos delitos que se le inculpan a este ciudadano, y por los cuales había sido puesto a lo que es el Centro Renaciendo, donde se escapó. Bueno, el detenido será puesto a la orden de los tribunales para determinarle todo el peso de la ley. Esto es parte de lo que está realizando la Policía Nacional en el Oriente del País. Junto a Ricardo Salcedo, Julio Riz, nosotros volvemos a Estudio Principal.